Responder sobre cómo va el caso del Chaguarma del Correo de San Francisco, que ya la corredura en su momento falló en contra de ellos para que desalojaran. Y yo sé que ya el legal también falló en contra, pero no se ha ejecutado todavía el desalojo. Y también pues, ya que está haciendo uso de la palabra, pues quería referirme a eso para ver si, cómo podemos hacer, porque ya eso lo que constituye ahí es una, lo que hay es una maleandería que se están robando hasta el agua, el IDAM lo sabe, el agua lo paga la Junta y ellos se la están robando, pusieron tuberías brujas y ya ellos han pasado la raya y pues queríamos que nos ayudaran también en ese tema. Y gracias, disculpe licenciado.